Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones de... Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones Delta. Este es el registro sonoro de Robert Price, director operativo Delta a cargo del reclutamiento, evaluación y asignación de personal. La asignación de ingenieros a los laboratorios Delta inferiores se ha vuelto casi imposible. En seis meses hemos pasado de un exceso de voluntarios a una carencia crítica de personal cualificado dispuesto a aceptar el destino. Los aumentos de paga y beneficios no han servido para remediar la situación. Gracias a entrevistas de salida y al informe médico Delta semanal, resulta evidente para cualquiera que el nivel de enfermedades mentales súbitas e inexplicables superan los niveles aceptables incluso para Marte. Solo energía de emergencia. Aquí arriba lo llaman despectivamente Subdeltas. Y creo que esta actitud se extenderá a otras partes de la UAC. Fin del registro. Esto es el registro sonoro de Robert Price, director operativo Delta a cargo del reclutamiento, evaluación y asignación de personal. Informe de acción disciplinaria 4C8. En respuesta a la solicitud de la administración de Mars City. Los laboratorios Delta 1 están atendiendo un problema relativo al robo del equipo de seguridad. Cuatro miembros del personal de seguridad asignados a los laboratorios Delta han sido amonestados y otros tres están siendo investigados. Parece que se han encontrado alijos de armas, blindaje y munición en diversos lugares de los laboratorios Delta. Hemos localizado parte del material perdido y disponemos de informaciones que esperamos nos conduzcan a más. Tengo un equipo investigando la sala de almacenamiento 21D, con el código de seguridad 298, donde podrían encontrarse los objetos robados. Espero recuperarlo todo y encontrar a los responsables. Fin del registro. Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones Delta. No. Fuentes de la mesa. Cuidado, señor Solo energía de emergencia Suspendidas todas las operaciones Delta Solo energía de emergencia Suspendidas todas las operaciones Delta Aviso, núcleo del reactor desconectado Siga el procedimiento de seguridad naranja Aviso, núcleo del reactor desconectado Siga el procedimiento de seguridad naranja Solicitado enlace de vídeo Solicitado enlace de vídeo Solicitado enlace de vídeo Solicitado enlace de vídeo Siga el procedimiento de seguridad naranja Solicitado enlace de vídeo Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de sanitarme. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Siga el procedimiento de sanitarme. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Siga el procedimiento de sanitarme. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Siga el procedimiento de sanitarme. Siga el procedimiento de la planta. Siga el procedimiento de sanitarme. Siga el procedimiento de sanitarme. Tus amigos ya están conmigo Y pronto te irás a ellos Aviso, núcleo del reactor desconectado Sigo el procedimiento de seguridad naranja Sigo el procedimiento de seguridad naranja Aviso, núcleo del reactor desconectado Siga el procedimiento de seguridad naranja Aviso, núcleo del reactor desconectado Aviso, núcleo del reactor desconectado Siga el procedimiento de seguridad naranja Aviso, núcleo del reactor desconectado Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso, el ritmo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso, el núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso, el núcleo del reactor desconectado. Atención, el núcleo del reactor activado. Atención, el núcleo del reactor desconectado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Castigada este mental! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!